En beneficio a niños y niñas de la zona oriente de Pachuca, la Fundación Fuente del Renacer presentó esta mañana la segunda edición de la carrera atlética con causa Corriendo por un Sueño, la cual tendrá sede en el Complejo Deportivo Revolución Mexicana el próximo domingo 26 de mayo. Con la espera de 400 participantes, la carrera tendrá salida en punto de las 7 horas en un circuito de 10 y 5 kilómetros, además de una caminata recreativa de 3 kilómetros. La actividad tiene una cuota de recuperación de 200 pesos por corredor, otorgando a cada participante una playera conmemorativa de la carrera, número, medalla, hidratación y kit de recuperación. El primer lugar en 10 kilómetros será premiado con un complemento alimenticio, proteína, un viaje express a Acapulco, trofeo y masaje descontracturante. El segundo lugar se beneficiará con una terapia de recuperación, trofeo o playera y termo, mientras que el tercer lugar se llevará una limpieza facial, trofeo y libreta. En la modalidad de 5 kilómetros, el primer lugar será galardonado con un termo y libreta, masaje descontracturante, trofeo y proteína. El segundo puesto recibirá una terapia de recuperación, trofeo o playera y termo, premiando al tercer lugar con una limpieza facial, trofeo y libreta. Para ser parte de la actividad será necesario mandar mensaje al teléfono 771-793-4716 al Facebook Fuente del Renacer o el Instagram arroba renacer y un bajo fundación. La Fundación Fuente del Renacer agradeció a los patrocinadores Grupo Goca, Iniciativa Goca, Entrena, Fundación Pachuca, Grupo Pachuca, Universidad del Fútbol, Organización Smils, Agencia Melocotón, Fisioterapia Deportiva y Rehabilitación, FUSHA, Tributrips, IES Soluciones, Universidad Humanista Hidalgo, Asociación Nacional de Locutores, Connecticam, New Joe y Electrolite. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.